Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. El Gabinete de Política Social ha conquistado importantes logros guiados por el compromiso de trabajar por y para la gente. Nuestro mayor activo que nos impulsa a continuar forjando un camino de transformación y oportunidades en la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Hola, bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Qué gusto saber que están disfrutando de nuestros videos, que comentan, que lo comparten. Gracias por estar ahí. Nuestro invitado de hoy es comentarista. Usted puede escucharlo todas las mañanas en El Sol de la Mañana. Comparte con nosotros, Virgilio Feliz. Bienvenido. Bueno, aplaudieron todos. Virgilio Feliz. Así decimos nosotros. Dime, Manolo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para ustedes. Un honor estar aquí. Qué bueno. ¿Bajo qué condiciones económicas tú estás en El Sol de la Mañana? ¿Quién te mandó? Porque sabemos que ahí cada uno cumple una cuota política. Vamos a empezar por quién me captó políticamente para comentarista. Mira, yo tenía un programa que yo hacía para yo compartir conceptos como si yo fuera profesor universitario, que lo soy de hecho. Y entonces yo estaba en ese programa, lo veía mi mamá y yo y mi mamá a veces estaba haciendo oficio. O sea, que no lo veía. Pero resulta que como asesor político, yo tenía, estaba en una reunión de amigos con Antonio Espallá, que es un amigo. Y Antonio, yo le digo, mira, fuera bueno este talento para, yo digo, buscándole talento a Antonio. Me dice Antonio, ese tipo no tiene talento, ni ese tampoco. Así mismo me dijo Antonio. Digo yo, el que debiera hacerlo eres tú. ¿Te dijo? Digo yo, sí, digo yo. No, Antonio, yo estoy en eso. Me dice Antonio, no, no, tú tienes el talento, tú quieres tú, a ti. Digo, no, yo no me voy a poner en eso. Yo, yo, me dice él, pero mírate, a veces tú tenías un programita que tú lo pagabas y nadie lo veía. Entonces, por lo menos te puedes, tú tienes el talento y tienes el conocimiento. Entonces, nada, un día empecé y cuando se abrieron esos micrófonos, ha sido una grata de occidencia. Me conecté inmediatamente con la cabina, con la radio, con la parte ahora, porque todo esto es ciber también. Entonces uno se conecta a través de redes sociales, de radio y de televisión. Y de verdad, para mí, una muy, muy grata de occidencia. Y ya, me quedé aquí, me conecté con esta vaina y ya, me fuñí. Aquí estamos. O sea, que tú representas al PRM dentro del libro. Sí, mira, vamos primero. En Sol es lo que se llama una estructura de comunicación de poder. Y cada quien tiene una representación de lo que cree. Yo no me siento un representante auténtico del PRM. Yo no soy un vocero del PRM, no lo soy. Yo sí soy un politólogo, marketer, entre otras carreras. Tengo cuatro carreras universitarias. Que te puedo decir que yo creo en la obra del cambio de Luis Abinader y soy PRMista. Pero no tengo un compromiso personal de que yo tenga que hacer. A mí nadie me puso ahí para que diga lo que quieren que digan. No, yo digo lo que yo quiera y lo que yo entienda que sea correcto. Ahora que yo creo en una obra de gobierno, que sí creo en la obra de gobierno de Luis Abinader, no me afecta a mi criterio, como diría Mario Puzo, en la obra El Padrino. Mi criterio no está comprometido. Independientemente de yo apoyar eso, yo soy una persona que cuando le tengo que hacer crítica a Luis, a cualquier funcionario se la he hecho. Y cuando se la hago, se la hago de forma muy dura. ¿Qué te critica este gobierno? Ahora mismo. Yo creo que nosotros tenemos que mejorar el sistema de compras y contrataciones públicas. No porque los actores que estén ahí sean buenos o malos. Yo creo que han hecho un trabajo bueno. Pero yo entiendo que ya la ley de contrataciones públicas está desfasada. Primero. Dos, yo creo que necesitamos una gran concertación país para el tema de la educación en la República Dominicana. La última vez que se usó una gran concertación país para el tema de la educación fue cuando Jacqueline Malagón en el gobierno de Joaquín Malaguer. Aquí, plan decenal de educación. Nosotros tenemos que poner sobre la mesa, sobre la mesa y estar todos los sectores de acuerdo, todos los sectores que influyen en la vida nacional, el tema de educación. Porque lo que estamos haciendo con los estudiantes ahora mismo y con la juventud ahora mismo es un desastre. Lo que yo recibo en las universidades es un desastre. Y que no se pongan guapitos. ¿Qué tú recibes para que la gente sepa? No, yo recibo estudiantes que no saben lo que quieren, no saben hacia dónde van, no saben la historia de su país, no conocen a su país, no han salido. Han ido a Punta Cana, a la Romana y a Santiago y no conocen a su país, pero han ido a Francia. Se han sentado los elicios ahí en cafés. ¿Van a tu clase? Yo he sido profesor de varias universidades, de la UAS, en mi alma mater. Soy profesor actual todavía de maestría y fui profesor de maestría y de grado del INTEC durante 10 años. Lo dije porque ya el tiempo no me alcanza para estas cosas. En ese mismo tenor de la educación, tú no entiendes que nuestro excelentísimo señor presidente, con el respeto que se merece, tiene una peche con el ministro de Educación. Mil errores, no la pega, es saltarero, es egocentrista. Salió dentro de los valorados, como ministro. ¿Pero quién lo valoró? Eso quiero yo saber. ¿Pero quién lo valoró? El que lo valoró, ni la familia lo valora. Mira, el ministro de Educación para mí, yo creo que él no está orientado a la parte de educación pública. Yo creo que él estaba orientado a la parte de educación secundaria y a la educación privada. La parte de educación pública determina a que tú tengas que ponerte de acuerdo con todo el mundo. Aquí no se puede decir más la palabra, pero el que no, el que no está en la política y no sabe que hay que comer M todos los días, tiene problemas. Todos los días tú tienes que sentar y comer M y hasta con los que tú crees que son menores que tú. Yo creo que el hombre que más M come es un presidente de la república, porque tiene que oír a todo el mundo y tiene que sortearse entre esas, entre esas. Eso me lo enseñó Hipólito Mejía, eso es lo que estoy diciendo aquí. Y Hipólito Mejía me dijo a mí, tú estás guapo con esa vaina. Yo tuve mucho tiempo al lado de Hipólito Mejía, donde aprendí política de Estado, diría yo. ¿Trabajando con él? Sí, trabajando con el presidente Mejía. Y el presidente me dijo, y haciendo política con el presidente Mejía. Y el presidente me dijo, me dijo un día, tú estás guapito por eso. Dice, aprende a comerme, que yo soy el que más como. Y más comía cuando estaba en el palacio. Y tú aprendes eso. Y después lo aprendí. Pero tu valoración del actual ministro de Educación. Entonces, mira, para mí, yo creo que falta. Yo estoy harto de él. Yo creo que falta mucho. Por altanero y no le veo resultado. Yo creo que falta mucho. Yo creo que nosotros debiéramos ser, podemos hacer más por la educación. Yo creo que podemos tener más apertura. Más, el que él está haciendo. No, el apertura. No, porque hay una política desde el gobierno del presidente que está orientada a mejorar la educación. Ahora, hay ejecutivos que no la mencionan, que no la siguen. Yo entiendo que él, el cargo, todavía le falta mucho. Y yo creo que no le va a dar el tiempo para seguir haciendo a lo mejor lo que él quiera hacer. Ah, pero tú le tienes esa consideración porque de ustedes. No, no, pero yo entiendo la consideración. Si fuera del PLD, tú lo desbarataras. Pero tú no estás oyendo lo que tú dices. Pero ahora lo justifica. No, yo no lo justifique. A él no le va a dar tiempo. Lo justifique. A él no le va a dar tiempo. A él no le va a dar tiempo. A él no le va a dar tiempo. Oye, ¿me quiere más tiempo? No debió estar en este tiempo que estaba. Comentarios con respecto cuando hubo el error de los libros que después. Fatales. Para mí. Él no lo ha explicado. Pero no, muchísimas cosas de esas. Y nos ha hecho perder millones. Claro, y hay errores conceptuales de eso, que yo estoy en totalmente desacuerdo con eso. Ahora, lo que hay que hacer aquí es una gran concertación nacional. A favor de la educación. ¿Tú quieres saber otra cosa que hay que hacer? Independientemente del ministro de Educación. Que para mí, el ministro va y viene. Eso no es un asunto. Lo importante es la política del Estado. Y una política que esté orientada a continuar, Manolo. A que no sea de que un momentico y un ratico. No. Aquí hay que determinar la política de aquí a 20 años. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Está bien, pero mientras tanto. Entonces, ¿para qué se la vieron a Fulcán? ¿Tú entiendes que él está haciendo mejor trabajo que Roberto Fulcán? No, yo creo que no. Yo creo que políticamente. ¿Qué busca ahí? No entiendo qué busca ahí. ¿Por qué tú crees que se la vieron a Fulcán? No, ahí habían una serie de cosas. Tenía muchos enemigos internos. Tenía muchos enemigos externos. Y yo creo que al profesor Fulcán le faltó un tema comunicacional. Porque donde él... Pero este no lo tiene. No, tampoco. Este es peor. Este está en cero en eso. Exacto. Este está en cero en esto. Ahora, a Roberto le faltó mucho eso. Al profesor Roberto le faltó mucho eso. Le faltó comunicación para que la gente entendiera el trabajo que él estaba haciendo. Y él estaba haciendo una bonita labor y un buen trabajo. Y aparte de todo, no era un tipo que no pertenecía al conjunto. Entonces, cuando tú perteneces y no perteneces, ¿se acuerdan de la ley de conjunto? ¿A qué conjunto él no pertenecía? No, él pertenecía al conjunto de educadores. O sea, si Roberto llamaba a la ADP, la ADP respetaba a Roberto. Si llamaba a los sindicatos de educación, los respetaban. Si llamaba a los educadores, los respetaban. Hay un tipo de lo que ha pasado que tú lo puedes hacer de la parte privada. Con este, ministro, tú lo puedes hacer de la parte privada. Ahora, de la parte pública, tú no puedes hacer eso. ¿Qué está haciendo? Que es lo que tú dices, que no es... Tanero, él no quiere explicar. Porque él entiende... Tú estás administrando dinero de nosotros. Tú lo quieres explicar, pues vete de ahí. Porque él entiende... Tanero, egocéntrico. Porque él entiende que eso se maneja como una cosa privada. Claro, y esto no es de él. Y no sigue la visión del presidente Luis Abinanel. Tú quieres hablar con el presidente Luis Abinanel, Luis Abinanel te habla. Y tú hablas con él, y te recibe la llamada, y te devuelve la llamada. Si eso lo puede hacer el presidente, el uno indiscutible de este país, pues yo entiendo que los ministros que están por debajo de él, lo mínimo que deben hacer es abrazarte y llamarte y es donde tú estás. Virgilio, tu parecer del ministro de Interior y Policía, Chubasque. Mira, yo creo que Chubasque también le ha faltado un tema comunicacional. Yo creo que Chubasque ha podido hacer algo, pudiera haber hecho mejor la comunicación. Lo que pasa es que esos sectores ya, Chubasque es de otra generación política. Chubasque viene de otra generación. Pero no obligaste a Neleuay porque él podía moverlo. No, pero en la política es esa vaina. Ah, exacto. Es sortear. Ah, pero claro, porque hay compromiso político. Y tú tienes que sortear entre eso, entre las presiones políticas, porque tú tienes que, ahora, ¿qué vamos a poner? Ojalá y tú cuando vayas a crear un gabinete, si tú quieres ser presidenta, ojalá y cuando tú vayas a poner tu gabinete, tú pongas a la gente todita de tu confianza, que tú entiendes, que entiendes y que funcionen, que son eficientes, que son eficaces. Ahora, hay un problema con eso. Eso le va a dar compromiso político a todos los sectores que están dentro de la sociedad y dentro de tu partido y dentro de la partidocracia y dentro de la democracia. Entonces, si tú no concitas todo eso, tú vas a tener problemas por otra índole. ¿Tú quieres que no chupemos la mediocridad política por compromiso? No, yo no quiero que no la chupemos. ¿Tú quieres que no la chupemos? Yo quiero que tengas... Tú no puedes tener un funcionario ahí, porque hay que darle la cuota a fulano. Pero te voy a explicar. A ver, diablo, pues es un problema de ustedes. Pero te voy a explicar. Es que se paga con el dinero de nosotros. Yo te voy a explicar algo, Manolo. Explica. Yo te lo voy a explicar. Explica, Manolo. Tú sientes estabilidad. Y esa estabilidad la da ese sorteo de baraja. ¿Tú sientes estabilidad? Por tener un problema con la seguridad. No, tú la sientes. ¿Eh? Tú la sientes. Pero que al contrario. Pero venga acá. Tú tenías... Vamos a irnos para atrás. A mí me gusta la historia para analizarla. Dale para atrás. Vamos a irnos para atrás. Y los que estaban antes en el interior de la policía, no... A los de antes, pues suelten el poder. No, pero... Pues suelten el poder. Oye, me dice una cosa. ¿Qué te parecía? Tú me disculpas. ¿Qué te parecía? Pero vamos a hacer un análisis. ¿A qué será peor? Pues dejen a los otros. Vamos a hacer una analogía. Y salganse del poder si ustedes no pueden. Vamos a hacer una analogía histórica, Manolo. Oye, si ustedes no pueden, suelten el poder. Oye, vamos a hacer una analogía histórica. Vamos a hacer una analogía. ¿Y esta excusa? Oye, vamos a ver quiénes son los que estaban antes. Vamos a ver qué es lo que se levantaba y cómo eso se manejaba. Lo que pasa es que el que está en ese... Pero ustedes llegaron para hacer el cambio de lo que estaban antes. El que está en ese... Si tú no puedes entregárselo a lo de antes. El que está en ese puesto, por ejemplo, en el interior de la policía, tiene que tener la autoridad suficiente para agarrar un teléfono y llamar a un gobernador y poderle dar una orden. Tiene que tener la autoridad política. Oye, bien. ¿Por qué no llaman a los delincuentes? Políticas representativas para poder llamar a un jefe de la policía, un coronel, un general, y poderle decir y darle órdenes. Eso... ¿Y cuándo este resultado positivo de eso con la seguridad nacional? Eso solamente lo da... ¿Dónde está la...? ¿En qué controla eso la delincuencia? Es un liderazgo político. ¿En qué él pueda llamar al gobernador? ¿En qué él pueda llamar al jefe de la policía? No, pues controla. ¿En qué inciden más a los índices de delincuencia? ¿Y quién es el jefe de eso? No, pero espérate que la delincuencia no es eso. No, ahora tú crees que la delincuencia no tiene que ver con el ministro de Interior y Policía. No, él tiene que ver. Ay, no, espérate. No, es que eso no es así. Es que eso no es así. Lo primero que tú tienes que tener es tener y garantizar que las políticas públicas a nivel de gobernación, a nivel de los que dirigen los gobiernos provinciales, lleguen y trabajen y dirijan los pueblos. Ah, porque tú crees que nada más porque tú estás en el Distrito Nacional en este pedacito y tú te mueves de la Máximo Gómez a la Luperón, de la George Washington a la Kennedy y tú crees que eso es el país. No, vete a... ¡Qué al revés! No, pero vete para allá. ¡Qué al revés! Vete, óyeme, óyeme para dónde. Tú tienes que agarrar... En todos los sectores del interior de estas partes. ¡Ah, la delincuencia está reinando! Pero la delincuencia... Pero la delincuencia está a su sancha. Los índices de delincuencia... ¿El qué? Los índices de delincuencia dicen lo contrario ahora mismo. No, no. Y la policía no ha avanzado más. No, es que no ha avanzado más porque yo veo la reunión de los lunes. Yo he asistido a la reunión de los lunes del presidente en el Palacio de la Policía con los fiscales sentados ahí. Y yo he visto cómo se maneja eso y cómo los índices han bajado. Y ahora mismo, la policía que se está haciendo ahora mismo... Ahora, porque nos vamos a transformar en una policía que fue creada en los tiempos de Trujillo... ¿Y los cuartos que se invirtió en ese hombre? Que al final resultó ser un poeta. ¿En cuál? El español que iban a hacer la reforma policial. O sea, todo ese dinero. Pero el pasado es el pasado. ¡No! ¡Oye, tabai! ¡Ay, papá! ¡Ese dinero! ¡No hablemos de eso! ¡Pero no hablemos de eso! ¡Pero un descarado charlatán! ¡Oye, lo de él no! ¡Eso es pasado! Y el dineral que se gastó ¡Eso es pasado! ¿Tú quieres...? Pero se hizo una reforma y se hizo un trabajo. ¿Dónde está la reforma? ¡Que no la vemos! Ah, no, pues está bien. Agarra ahora mismo. Tú vas a agarrar a un empleado tuyo y lo vas a meter en un curso de dos días para ver si el empleado ya adquirió las técnicas correspondientes para manejar el liderazgo de tu empresa. Lo vamos a ver en 10 años. No, tú lo vas... Los resultados de la reforma lo vamos a ver en 10 años. Tú lo vas a ver. Yo creo que se van a empezar a ver a partir de los tres años de la implementación de la reforma policial y de lo que se ha invertido en los policías y lo que se ha invertido en la calidad del cuerpo policial en sus herramientas en la calidad del personal. Entra damas y compra argumentos que te acabaron. Ahora, óyeme algo. Te acabaron. Vamos a comparar. Porque los índices son comparativos. No puedes comparar si no mira un histórico. Tú vas a comparar tú vas a comparar el jefe de la policía de ahora el que estaba antes con, por ejemplo, con Guzmán Fermín con Santana Paez. Tú lo vas a comparar. Son los mismos. Pero es que Chú no se puede comparar con eso. No, pero Chú no porque Chú es un ministro de administración. El Chú lo que maneja es administración de recursos en cuanto al manejo del interior de toda la parte que tenga que ver con gobernaciones y gobiernos fuera del distrito. Él es un administrativo. Es un administrador. No, él no sabe de delincuencia. ¿Tú quieres que tenga una vaina? Él no sabe de esa vaina. Es que él sabe que está ahí. Él procura política. ¿Él está ahí porque es de qué? ¿Por qué él está ahí? ¿Cómo sabe qué? La falta política. No, pero él está ahí porque ha sido un trabajador político. Aparte, fue un presidente del Senado. Pues por política que él está ahí. Pero él no está ahí por capacidad. Pero no, y tiene capacidad. ¿Para qué? Tiene capacidad. Pero dime en qué. Lo que pasa es que tú y yo y Anabel somos comunicadores y tú sabes qué falta con él, que yo lo digo como un error. Falta la interconexión entre la comunicación, entre él y nosotros no lo entendemos. Yo también siento lo mismo que tú y lo mismo que Anabel, pero eso le falta a él. Él debió decir su gestión. Bueno, pero yo lo digo, yo se lo he dicho varios días por micrófono y le tengo un gran respeto, pero él tiene que entenderlo. Aparte, su sistema, ya esta comunicación rápida que hacemos nosotros, que todos los días sale una información. Cada minuto tú tienes una información a través de las redes sociales y una cosa que gira. Y esos tipos, si dejan, si están viendo un problema, un asalto, una vaina, eso dura tres días en responderlo y eso es problema. Ya esta vaina hay que responderle en cinco minutos. Si no, la política de seguridad social no sirve. ¿Tú crees que eso que dijo que no? Que él como ministro iba a verificar lo de José Hernández, lo del asalto, lo del nuevo diario como se supo lo que era. No, porque eso fue un desacierto, un desacierto del nuevo diario. No, yo no lo voy a cargar a Josel porque Josel vive de eso. Yo no lo voy a cargar a Josel. Yo lo voy a cargar a un medio de un periodista que yo le tengo mucho respeto como Don Pesio Maldonado que es un maestro del periodismo con Cholet. Eso no se hace con un medio de credibilidad porque pierde la credibilidad al momento que un medio publica eso. Todos los medios le dieron following a eso, le dieron seguimiento a eso. Entonces desperdiciamos muchísima solidaridad. Sí, entonces hay... Así no. Habló de por Dios. Hacíamos un viaje de solidaridad. Yo me preocupé porque nos asustamos de balde. Y Jaime no respondió todavía que yo le dije Jaime, Jaime. No, Jaime no respondía porque él sabía. Yo he echado el brazo. Sí, porque él... Y habló Jaime, te pasaste ahí, hermano. Te pasaste. Y así no. Solidaridad humana. Ahora viene... Estamos aquí en esta cabina y entra un tipo y nos asaltan. Y nos dijimos, van a creer que estamos haciendo un experimento y mientras tanto Manolo ha amarrado y sin ni un chele. Y después se quejan de la doctora Polo. ¿Qué pasó con la doctora Polo? No, que era show montado. Era todo montado. Sí, claro, era montado. Entonces tú dices, resultó que después era un reality. Pero no me haga decir lo que yo pienso. Lo que pasa es que aquí hemos llevado la comunicación... ¿Qué es lo que tú tienes? Hemos llevado la... No, pues yo empiezo a decir tú sabes. Dale, dale, dale sin miedo. Hemos llegado a dar la parte trasera donde no da el sol por un like y hasta ahí ha llegado esto. Y entonces... ¿Quién la está dando por un like? ¿Cuáles comunicadores? ¿Cuáles medios? pero muchísimo, amigo tuyo. Dime cuál. Amigo tuyo que cualquier vaina hacen un show y eso no sirve para nada porque no aporta al país, no aporta a la economía. Bueno, aporta a la economía de lo que lo están haciendo. Y entonces tú le vendes a toda la juventud un esquema de que ahí es que está la vaina. Y ahí no está. Está en los aportes, está en el conocimiento, está en cómo tú quieres aportar al país. Tú me hablabas, Virgilio, de un tema que a mí me pareció interesante abordarlo, que es la economía del voto. Sí, eso es importante. Por favor, háblame de ese concepto que tú le llamas la economía del voto. Mira, vamos a empezar por la economía básica del voto. Tú sabías que este país tenía una economía del voto mientras las elecciones eran separadas cada dos años. Tú mantenías, porque eso mantiene una estructura económica de microeconomía en el barrio del liderazgo político. Tú lo mantenías manejando recursos para hacer política permanentemente. Y el que imprimía y el que hacía gorra, el que hacía tichel, el que alquila local, el que alquila la mesa, el que alquila la silla, se pasaba de los cuatro años todo el tiempo trabajando primero para unas elecciones municipales y congresuales y otras para las presidenciales. Ese tipo estaba en continuo movimiento. Cuando eso tú lo extinguiste, inmediatamente la economía le cambió a un grupo de personas. De hecho, las elecciones, las elecciones que estaban separadas a dos años producían una economía que no está cuantificado todavía, pero eso hay que buscar cuánto era que eso generaba, porque el país se mantenía en elecciones cuatro años consecutivos. ¿Cuánto porque lo quitaron? ¿En qué año? Eso lo quitaron en el 2000, ahora en el 2020 fue que empezó a cambiar ese esquema. Ahora, hay otra cosa de la economía del voto. ¿Cuánto se mueve en dinero el día de unas elecciones? Se mueve mucho dinero. Y hay actores políticos de los que hacen política que manejan su billetico esos días. Esos son los días donde maneja, donde hay gente, actores que se ven con 20 mil pesos en los bolsillos. Hubo un partido que en estas elecciones. Hubo un amigo empresario le encargaron un área, un territorio nacional amplio. Sí. Amplio. Y él me dijo que dio 10 palos. ¿Saben qué son 10? 10 millones. No. ¿10 millones? Sí, sí, un territorio amplio. ¿O sea, por cédula? No, no, no. No, no, no. No, para la logística. Ah. La logística que incluye comprar cédula. No, no, la logística incluye tener los desayunos, tener la vaina, los impresos, los cafés, la gorra, llevar a la gente ahí. Pero se supone que el día de la elección no te va a hacer nada de eso. Pero tú el que está trabajando ahí, cuando tú ves, con tú el que está trabajando ahí, hay que darle cuarto. Ah, pues tú crees que quede gratis que está. No, no, en la mesa sí, pero espérate. Ah, pero esa economía, si tú no lo entiendes, es la economía del voto. Eso es lo que yo le hablaba a Manolo. Pero espérate, Virgilio. Pero hoy lo que le hicieron a mí es que tú no puede ir ni siquiera vestido del color de tu papilla. No, no, sí puede, pero eso se hace afuera del recinto, dentro del recinto no. Hoy tú te vas a quitar la camisa para entrar al recinto no. No, porque tú lo que vas a mantenerte ahí para orientar, eso se lo inventó el PLD, facilitadores electorales, eso se lo inventó el PLD. Ah, pero tú crees que son inventos. Ustedes lo copiaron. Ustedes lo clonaron. Oye algo, oye algo. No leones, están clonados. Entonces, oye esta vaina. No sale uno aventajado. Ese amigo mío, pa, da esos 10 palos. Pa. Y dice, conchule, pero esta organización política como que no se siente. Y salió 15 centros a ver la organización política y no ve a nadie. Y llama por teléfono, y llama por teléfono. Y un empresario que lo que le gusta es ver su, es un tipo que Martínez Suárez. Coño, dice, me llama a mí, que yo soy de otro partido, yo no tengo que ver con el partido que él tiene, el partido de la oposición. Pero es un amigo mío, es un socio mío, y me dice, conchule, ¿tú sabes qué está pasando con las elecciones? Digo, ¿qué está pasando con qué? ¿Pasó algo? Conchule, son las 10 de la mañana y yo no he visto a nadie de mi partido en tal sitio. Digo yo, ¿y qué tiene que ver tú con eso? Y tú manejas operativa electoral. Me dice él, no, pero yo di uno cuarto, yo quiero saber si se implementaron. Digo, ¿y cuánto tú diste? Tanto. Digo yo, ¿cómo? Dice él, yo tengo 15 centros recorridos y no veo a nadie a buena ni nada. Digo, líder, déjeme decirle algo, se liquidaron con su dinero. ¿A ustedes los trucos que ustedes usaron? Pero así pasó a nivel nacional con ese partido, ¿eh? Ajá. Así pasó a nivel nacional. Ah, pero eso estaban con ustedes. Así pasó a nivel nacional. pero ustedes lograron, lograron frenar a esa gente. ¿Cómo así? Frenar. Los trucos que ustedes usaron. Está bien, pero los trucos que ustedes usaron. ¿Liquidaron? No lo usaron. Los trucos que ustedes usaron para ganar. ¿Qué le truco? Los trucos que ustedes usaron para ganar. pero ten cuidado que tú vas a entrar en mi libro B-Seller que todavía no lo he lanzado. No, está bien. Yo tengo un libro B-Seller que no lo he lanzado. Perfecto. Los trucos que ustedes usaron. El manual del discurso del perdido. Bien. No está bien, es otra cosa. No es ese, no es ese. Es como ustedes ganaron. ¿Cuáles fueron los trucos que ustedes usaron para ganar? No, yo creo que el PLD, como diría Alejandro Sanz, me has enseñado tú, enseñó cómo se hace la política de votación como estructura operacional. O sea, ¿la prendieron a robar ustedes? No, eso no es. No, es a mantener como tú mantienes la operatividad del voto. ¿Dándolo? ¿Cómo? ¿Cómo enseñó el PLD? ¿Cómo ustedes aprendieron? La operatividad del voto el día de las elecciones. ¿Cómo? Tú sabes cómo es. Esa gente que se inscriben y que tú los llevas a votar. Eso tiene una mecánica. Tú tienes que tener tu padrón de electores organizado por zona, por lugar, por colegio. Y entonces, un grupo operativo que hay que pagarle para que hagan eso. Pero los partidos reciben cuartos. Todos los partidos reciben los mismos cuartos. Los partidos mayoritarios reciben cuartos todos. Hay que ver quién se liquidó. Porque la Fuerza Nacional progresista salió que recibía 13 millones y nada más tuvo 700 y pico de votos. Sí, lo que pasa es que lo reciben proporcional. Si tú estás en el Estado, usa lo que te da la Junta y lo que tienes en el Estado. Y hay otros partidos que se llaman Polipime, que son políticos y son pime a la vez. Pero Polipime se llaman. Polipime, espérense. Que lo tienen como una pime. Sí, es una pime. Que el partido lo tienen como una microempresa. Funciona así, así funciona, es amenáutica. Sí, como un amigo que vino tuyo aquí que reconoció que él creó el partido para después buscar. Pero eso es como para apartar con quien convenía. Como Leóncio Morrover, no te acuerdas de ese personaje de Freddy. Pero entonces, ok. ¿Y para qué usted lo tenía? Lo que ustedes aplicaron. Yo tengo para buscármela. Lo que ustedes aplicaron, dale. No, entonces tú tienes una mecánica del voto. Entonces tú tienes que salir a buscar a tus inscritos, a tus partidarios. Entonces tú tienes que buscarlo. Esos tipos no van a salir a votar, tú tienes que buscarlo a su casa. Sí. Y decirle, venga a votar. Y esos tipos tú lo agarras y lo llevas. ¿Quién? Si tú no lo buscas y lo llevas a votar. ¿cómo tú lo...? Los partidos manejan su propio nivel. Tú puedes aumentar la ascensión por falta de educación. Tú podrías decir, porque ese derecho de votar yo no me lo pierdo. Porque yo sé a través de la historia la sangre que eso costó, el tiempo y los recursos que le cuesta este país porque las democracias son carísimas. La democracia es cara, no es barata. Bien. ¿Cómo ustedes convencen al compañero que vaya a votar? No, porque hay otro que se convence de otra forma. Hay otro que ya tiene su voto a la venta y donde venden compran y donde compran venden. Para que tú lo sepas, no de un solo lado porque eso es una subasta pública y organizada, pero ese no es el fuerte. Esos son trecheles del voto. El voto duro está tú buscar a la gente que tú tienes crítica, que tú sabes quiénes son y llevarlo a su mesa electoral a ejercer el voto que son tus partidarios. Ahí es que está el voto duro porque la clase media no sale a votar. La clase media no vota porque sus y aparte de todo porque esto es un país de gente joven. ¿Tú sabes cuánto tienen menos de 35 años? ¿Cuánto? Un viaje. Un 50% la población y esa población no vota. Esa población vota un por ciento muy pequeño que son los que tienen educación. No importa la clase social o sí. No votan la clase media y la clase alta están llenos los hoteles, están llenas la villa los días de las elecciones. Ellos se van porque ellos dicen que la política no le importa cuando la política se mete con ellos cada día, en cada momento desde que se levantan hasta que se acueste y mientras están durmiendo está la política fuñéndolo también porque tienen un aire prendido y una luz. ¿Dónde ustedes concentraron los mayores centros para compra de votos? De compra de cédula y esa cosa. ¿Dónde ustedes lo concentraron? Lo que se hizo fue un análisis estadístico que se trabajó y probabilístico de cuáles eran los principales centros del país a ganar y dónde estaban las oportunidades y las... Ah, claro. ¿Y cuáles eran? ¿Cuáles ustedes focalizaron? No, se trabajó con algo que la oposición no creía porque era que no tenía. ¿Sabes qué era? ¿Qué? Encuestas. Entonces ellos criticaron toda la encuesta. A ellos les gustaba antes. El PLD les gustaban las encuestas pero cuando salieron del poder y se dieron cuenta que las encuestas no les favorecían porque le estaban diciendo la verdad ya las encuestas no les gustaron. Entonces con las encuestas... ¿Depues va a pasar con ustedes igual? Con las encuestas. No, no pasó 16 años tranquilos que ya estábamos ahí. De perderse yo que yo perdí 16 años a mira yo tengo un postdoctorado en perder. Lo sé yo. Pero ahora que subieron. De la pela. De la pela que uno con... Mira, tú agarras. Ahora que subieron. Tú agarras. Bueno, pero... Ahora que subieron. Esto es interesante. Gastillo en la quijá. No, no, no. No, es un amigo, hermano mío. Ahora que subieron. Gastillo en la quijá. Sí, mira, oye, sí, sí. ¿Y dónde tú trabajas en el gobierno? No, yo no trabajo en el sector público. No. No, para nada, para nada. ¿Estrategia de comunicación? Puedo... Estoy contactado por algunas personas para estrategia de comunicación. Claro que sí. Pero eso lo he hecho desde estar en la oposición hasta ahora. Claro, claro. Mira, de hecho, muchos líderes de los que andan ahora mismo ahí lo hemos trabajado durante años. Pero oye... ¿Gente ganando? ¿Gente que ha ganado? Sí, que ha ganado. ¿Por ejemplo? ¿Y uno? Claro, no. ¿Ves por qué los asesores siempre estamos tras las cortinas? ¿No nos gusta? Carolina, ¿tú trabajaste? Sí, he trabajado con la alcaldesa del distrito, mi amiga y prima Carolina Mejense. ¿Cómo hicieron ustedes? No, pero espérate, déjame decirte la otra vaina. Dale, dale. Entonces, tú trabajas con esa mecánica y tú dices, bueno, ¿qué nos falta aquí? Bueno, aquí nos falta este tipo de trabajo. Y entonces tú... Este grupo, esta gente regularmente no vota por nosotros. Entonces no es bueno que salgan a votar. Entonces vamos a mecanizarlo. No, porque eso no. Porque ahí tú no tienes la forma de tú conversar a un partidario inscrito en un partido que no va a llevar votos por su partido. Felicísimo. ¿Y a quién le compran la celda? No, el que tiene que garantizarlo es la mecánica de ese partido. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo? Y vamos a hablar claro aquí. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo sacó tan baja votación? ¿Por qué? Porque no tiene estructura política, hermano. No, sí, eso es eso. No tiene estructura política. Es verdad. Y con los cuartos se liquidaron. ¿Cómo así? Se liquidaron. Los líderes de ellos se liquidaron con el billete, con lo que dieron de parte del partido. Alguien se quedó con esos cuartos. Esos cuartos son para día electoral. Y si no lo tienen los líderes de ellos, ni lo tiene la cúpula, ¿dónde están esos cuartos? Si tú fueras un estratega político, ¿a quién Leónel deberías sacar? ¿Dónde están? Pero ellos dicen que se fue en la campaña. ¿En qué campaña? En la campaña. ¿En qué campaña? Sí. No me digas. A nosotros nos dieron la misma cantidad de dinero que recibieron ellos proporcionalmente. Usted tiene más. Proporcionalmente, pero nosotros en el 2020 nosotros teníamos poder. En el 2016 nosotros no teníamos poder. En el 2012 nosotros teníamos poder. Nos ganaron aprumadoramente como ahora. Ah, pero estábamos... Ahora sí, porque ahora... Pero estábamos soltando el brazo. Para echarle sal a los fritos. Pero estábamos soltando el brazo porque la práctica es ser maestro. Entonces tú tienes que saber esto. Y eso es una... Lo que sí cree el PRB que es un partido organizado nada que ver con el otrora PRD. Nosotros sí sabemos dónde están los votos de nosotros. Dónde está nuestro militante. Dónde está la gente. Y los cuartos. Y dónde están. Y cómo se lleva la gente a los cuartos. Y tú garantizas. Por ejemplo, la fuerza del pueblo dice que tiene dos millones de inscritos. Sacó 400 mil votos. ¿Tú se lo crees? No, para la presidencia. ¿Tú lo crees? No tienen para la presidencia. Sí, está bien. El PLD dijo que tenía un millón y pico de inscritos y sacó 800 mil votos. ¿Tú se lo crees? Yo se lo creo. Sí, yo se lo creo. Yo se lo creo. Porque fue el PRM tiene tres millones de inscritos. Sacó dos millones de votos. ¿Tú se lo crees? Yo se lo creo. Porque según la atención y eso que está ahí lo sacó. Supo mecanizar lo que hizo el PLD que sí tiene estructura política. Supo mecanizar el voto y llevar a su gente a votar. Y lo mismo hizo el PRM y la fuerza del pueblo no hizo eso y se fuñó. ¿A quién tú crees que Leónel debe sacar de su círculo? Leónel, yo hubiera volado la cabeza primero del asesor político de imagen y comunicación política colega mío que hizo el disparate ante la televisión del discurso del presidente Leónel Fernández. ¿Qué discurso más malo presidente se veía de Macrao? Se veía ese discurso. No porque un señor... No, no, no. Pero mira, él sabe de marketing político. Oye, Anabel, pero yo hice un análisis de los dos videos. Un video de septiembre de Leónel y este video de ahora. Terrible. Él quiso eso. Si era extranjero, que lo manden para su país y que no le paguen ni el pasaje. Porque eso fue una vaina mala, atroz. Y eso se analiza, mira, para que tú veas, que en comunicación política y imagen política eso se analiza desde el primer debate más conocido que fue transmitido con John F. Kennedy y Richard Nixon. Desde ahí se analiza la imagen política porque una de las claves que hizo que John F. Kennedy ganara en esa elección con Nixon, ¿sabes qué fue? La imagen de que Kennedy estaba perfecto, bien vestido, no sudado, peinado y Nixon andaba de cocotado, mal vestido, su forma de la cara. Si tú ves esa imagen de Leónel, ese video de Leónel y es su tono y su cara, tú dices, wow, qué desgracia ha sido ese video. Esa es una persona, ¿los otros dos quiénes son? Bueno, el primero es el asesor, los otros, los que han manejado la materia de comunicación, creo que no han sido los mejores, han cometido pifias. Primero, dijeron y mandaron a decir al delegado político, a mi amigo Manuel Crespo, lo mandaron a decir que había unos hackers que llegaron por el iguero. ¿Dónde están los malditos hackers? ¿Dónde están? Yo les dije, tráiganlo aquí, vengan, tráiganlo aquí y vamos a poner esto en orden y vamos con un notario y una vaina y vamos a llevarlo. Traigan los hackers, ¿quiénes son? Fotos que tenían todos, que sabían por dónde entraron, dónde se fueron. Otra cosa. Ese es el discurso del perdido, ese es mi libro, el manual, ese es el tema 3, capítulo 4. Mira. Cuando usted despierda, ¿saca el libro? No, yo lo voy a sacar ahora, el libro. El manual del perdido se llama. Manual del perdido, que incluye muchísimas cosas, el manual del perdido. Están llegando unas satas, faltan unos votos, me compraron las cédulas, todo eso está en el manual del perdido. Todo eso usted lo puede leer. Usted lo alegaron cuando le hicieron fraude. Sí, best seller. Usted lo alegaron en su momento también. Que yo aprendí, que yo lo que más sé de perder es para que tú te clasaran. Yo lo que más sé de eso. Mira, es lo mismo, es lo mismo, porque eso es normal, es el manual. ¿Cómo crees que la, como dijo aquí, ustedes ahora no van a hacer esa reflexión porque ganaron y todo el mundo sabe, bueno, ganaron, eso no lo vamos a discutir ahora. Pero tú no crees, como dijo aquí, el profesor Manuel Cruz, que es el que mejor analizado. Muy duro. Mientras ustedes lo que están en chachara. Mi amigo y compañero. Él habló como un científico de la política. ¿En qué sentido? Que no durmió él analizando eso. Hizo un cuadro comparativo, que no lo han hecho ninguno aquí. Ni politólogo, ni asesores políticos. Ninguno de ustedes ha hecho ese análisis. Cuadro por cuadro, elecciones que pasaron, cuál fue la verdadera abstención, dónde ganar, la cantidad de votos, la cantidad de votos. Localizado. Te voy a explicar. Punto por punto. ¿Qué fue lo que yo te dije que se hizo aquí para lograr la votación del PRM? Que ustedes ubican su gente. Ah, se hizo un análisis de eso. Pero Manuel, que es una estrella, una estrella, mi compañero de panel, es una estrella de analista político y politólogo, al igual que yo. te voy a decir algo. Yo tenía más de un año, Manuel, tú y yo nos vimos en un programa. Yo tenía más de un año dando datos sobre números y encuestas en este país como posiblemente ningún hacedor de opinión. Yo creo que soy el hacedor de opinión y no me gustaban a gloriarme que conozco más números de la República Dominicana en cuanto a temas políticos. Duró un año diciendo lo que iba a pasar y diciendo punto por punto dónde se iba a ganar y dónde se iba a perder. Yo dónde se iba a ganar. El maestro Robertico la pegó también. Muy bien pegada. Y no fallé. No fallé. Así que tengo credibilidad también pública para poderte decir que el análisis que hizo el PRM interno en sus números, en su estructura, por la parte de organización, por la parte financiera, por la parte política de dirigencia, todo eso fue calculado y trabajado, no improvisado, trabajado desde hace dos años atrás. Es cierto que ustedes dieron pensiones. Es cierto que ustedes dieron... Ahora, nadie puede poner en contra que den pensiones. Esa vaina. No puede que tú lo puedes poner, Manolo, porque tú quieres a una señora para no decirle vieja, porque si le digo vieja, si digo vieja, mi mamá se molesta. Óyeme, una señora mayor que tenga dificultades ya para trabajar, porque en este país, una de las cosas que más adolecemos aquí es de eso, de... Tú de momento ya dentro de un par de años ya tú cumples casi 70. ¿Cuánto que tú tienes? Oye, Manolo, un chaval. Es cierto que usted... Pero yo voy a ser un señor mayor ya. Entonces, si llegamos a la adultez, a la mayoría de edad bien mayor, lo que mucha gente en este país le pasa es que su vida después, cuando no se es productivo, no está salvaguardada. Entonces, tú no puedes ponerte en contra de eso. Y aprovechan estos momentos para pensionar. Sí, hombre, pero tú dices, ¿cuánto ha pensionado el presidente? Llega a 50 mil. Está bien, 50 mil. Quítale esos 50 mil de los 2 millones. Son 1.950. ¿Cómo quiere y va a ganar? O sea, ¿cuántas cédulas compraron? Tú quieres poner, vamos a comprar. Compraron 100 mil cédulas. Ok, ¿cómo quiere y va a ganar? De cuéntaselo. Es que esto fue por una gran mayoría. Compraron alcaldes. ¿Comprar alcalde? Sí. ¿Cómo que se pasaran? Bueno, es un mercado persa porque donde compran, venden, donde venden compras. Está bien, pero en este caso ustedes fueron los compradores. ¿Cómo lo compramos? Cuando se iban para el otro lado, antes, cuando se iban para el otro lado, era turismo partidario, le decía yo a Eury Cabral. Eso era turismo partidario antes, cuando se iban de un partido a otro. Mira, y te voy a hacer una analogía histórica. Nadie, nadie en este país usó los recursos del Estado para perpetuarse en el poder. Compró a todo el que existía, que le compró al propio presidente, de un partido como lo hizo el PLD cuando compró a Miquel Vargas bajo una negociación del Pacto de las Corbatas Azules que luego le entregara ministerios, le entregara 300 mil prebendas a cambio de que traicionara a su partido, a su gente, a su dirigencia y a su candidato presidencial. El PLD se encargó de darle en justicia, en sentencias, en sentencias no gratas para el otorra PRD de ese momento hoy PRM se encargó de darle sentencia por sentencia a favor de Miguel Vargas que no representaba a la mayoría institucional, que no representaba al PRD, que no representaba nada. Y hoy ustedes lo ven en ese chinchorro, en esa paletera política que se llama el PRD, aliada a los intereses del propio PLD o de la fuerza del pueblo que fue y la gente lo sabe y la gente lo ha seguido, le dio 50 sentencias con la justicia comprada que tenía el PLD aquí, con una justicia que la manejaba desde el hermano de una ministra y dirigente que fue del comité central y del comité político, la hermana era uno de esos jueces, pero el propio, el propio ahora mismo, no decirlo, el propio presidente de la Suprema ¿de dónde es? ¿de dónde es? Del PLD. Del PLD. Y Roberto Rosario Marqués no era no era miembro del comité central cuando fue oye, miembro del comité central cuando fue presidente de la Junta en este país. ¿Y de qué que estamos hablando si nadie aquí en este país utilizó malos recursos y la fuerza pública y el poder del Estado para perpetrarse de 16 años que el partido de la liberación dominicana verde y morada? ¿Ustedes no usaron ahora los recursos del Estado? Yo creo que hay más controles Ustedes no lo usaron los recursos del Estado Yo creo que no hay necesidad de eso ¿Qué no? Tú dices no, mira esa cámara No hay necesidad de eso Ustedes no usaron los recursos del Estado Eso yo no lo sé porque yo no soy un administrador de recursos del Estado Ahora, lo que yo te puedo decir Ah, pero tú sabes cuando el otro lo usaba Entonces, cuando lo usan lo tuyo tú no lo sabes Te voy a explicar Casualmente tú sabes cuando lo usó el PLD pero no sabes cuando lo usaron lo tuyo Pero eso está ahí en la historia y eso va a cargar en la historia si ellos lo hicieron Ahora, yo te puedo decir algo que bajo la lupa bajo los ojos de Luis Abinader es muy difícil que eso pase porque te voy a decir algo Luis lo que ha hecho en la administración pública no es sumarse poderes es quitarse poderes Cuando quiere un ministerio público independiente quiere una cámara de cuenta independiente quiere un sistema de compra y contrataciones públicas transparente e independiente es lo que quiere quitarse poder de encima para poder llevar transparencia Tú que eres íntimo de Hipólito ¿Cuál es la cuota tan grande que tiene Hipólito? Y que hay que buscarle su jefe Hipólito es un líder y aparte de todo ya el legado de Carolina Mejía que no es el legado que Hipólito se lo dio porque eso no se hereda Próxima presidenta No se hereda No se hereda Yo iba a estar con Carolina y no con David Con Carolina Con Carolina Carolina es mi prima y mi gran amiga y mi secretaria general ¿Con quién tú estarías? ¿Con Carolina o con Yayo? ¿Con quién? ¿Con Carolina o con quién? ¿Con Carolina o Yayo? Mira, yo quiero a Carolina y la amo y le tengo un cariño inmenso pero de quien tú estás hablando de Eduardo San Lobatón de Yayo Yayo es mi hermano ¿Oíste? ¿Pero te vale? ¿Tengo familia tuya? Es hermano mío Es mi hermano Yayo Ese es mi hermano Cuando tú me hablas de Yayo tú me estás hablando de mi hermano Por lo único que dejo a Carolina aparte es por Yayo Así es Ese es mi hermano Yayo Ese es mi hermano Yayo es para la voz Donde Yayo Yo, óyeme Y te voy a decir una cosa Carolina y yo somos íntimos pero te voy a decir algo Yayo es mi hermano de verdad, auténtico ¿Carolina o David? ¿Eh? ¿Carolina o David? Yo creo que la parte de lo que tiene que ver del concepto general de diríamos de la imagen política creo que David gana un poco más todavía en un país machista políticamente hablando y por la parte de estructura política y conocimiento del político de calle gana Carolina o sea que pero van a haber más actores porque tú no puedes dejar fuera mira, mira va a estar Carolina va a estar David va a estar Yayo va a estar Wellington ganó ¿Ok? Y va a estar mi amigo Felipe Super Luis Fellito o sea que tú vas a tener varios actores políticos y por ahí me cuentan que hasta ya Luis Jorge Ríguez está en ese asunto Pero eso está bien Digo que eso es muy típico del PRD 500 candidatos Es el partido con más presidencia Eso aporta a la democracia Eso aporta a la democracia Y tú te complicas ¿Cómo tú te vas a dividir? Entre Yayo No, ya él es con Yayo Te bajamos la línea Si está Yayo yo me tengo que quedar ahí ¿Cómo? Porque es que es mi hermano Y tú eres primo de Carolina Sí, pero mi hermano mi hermano es el tipo que yo tengo en una vida de hermandad y yo soy un tipo que yo toda mi vida por ejemplo yo no fui a los medios de comunicación a decirle a la gente que yo soy independiente soy parcial como hacen muchísimo Eso no existe Primero todo el mundo es parcial y lo segundo es que hasta en el evangelio eso está mal mal visto porque dice Apocalipsis Evangelio escrito por San Juan dice que por no ser frío ni caliente te escupiré de la boca Entonces el tibio no creo en eso y lo dice también Dante Alighieri su obra maestra La Divina Comedia donde dice ¡Lo sé todo! Manolo Jesús El infierno El infierno de los tibios El infierno de los imparciales Entonces ya que tú dices eso en el elenco del sol de la mañana dime a quién ¿Quién pertenece cada quien? Por ejemplo Julio todo el mundo sabe ¿O no? No Julio Ya el maestro ha superado sus simpatías Él tiene simpatía todavía por el PLD que fue su organización política pero el maestro se fue hace mucho cuando don Rafael Abulquerque se fue Él se fue del PLD y tiene su empatía y sus amigos en el PLD y sigue teniendo cosas pero el maestro está independiente Eury está más centrado centrado hacia el PLD aunque ya ya está cerca de aquí Lo siento Lo siento Siento el calor El último discurso del viernes del viernes del viernes fue muy derrotista José Laluz José Laluz es de José Laluz José es un intelectual al igual que don Julio y don José José está en su tema urbano y su cosa Pero tiene simpatía con el presidente y entiende que el presidente debe seguir ¿Por qué ustedes sacrificaron? Pero sigue con gente No, espérate Me acordé ¿Por qué ustedes sacrificaron a Farideh? Mi hermana Farideh Vamos a ver Farideh tiene más futuro político que el que pueda tener en la senadoría de la capital Sí, Farideh tiene más futuro político Fue él que montó la comunicación y si tiene tanto futuro político ¿Por qué no la dejaron? Para enfrentar a Omar que no es fácil Lo que pasa El señor enfrentar a Omar no es fácil Farideh hubiera ganado Omar es un gran activo político ¿Y si hubiera ganado ¿Por qué no la dejaron? Óyeme, Omar que yo gozo de su amistad y él de la mía Tiene un gran futuro político en este país Lo que no puede desesperarse y tiene que trillar su propio camino Así como lo trilló Carolina independientemente de la presidencia Tú admites que Guillermo no va a poder ganarle a Omar No, ahora mismo para Omar ganar y yo se lo he dicho a mi hermano Omar Fernández voy a dar una primicia para Omar ganar tiene que convencer al voto perremeísta duro de que vote por él y eso es muy difícil Te lo estoy diciendo Es verdugo Busco un milagro Pero óyeme Para Omar ganar tiene que convencer al voto perremeísta duro Busco un milagro Porque el dato de ustedes ni siquiera se sabe el índice de la República Dominicana Es que Al diablo ¿Qué es eso? Oye, oye Oye esto Oye esto Oye esto Oye esto Se siente gringo No, pero oye ¿Por qué me mandó Omar? Que tiene que convencer a los perremeísta El PRM marca en el distrito un 54% Pero no la alianza país Espérate Es el PRM Pero se demostró Y si marca un 50 políticos ¿Por qué no dejaron a Faride? Pero te voy a explicar algo Porque no es netamente perremeísta Porque hay estrategias que van más allá del distrito nacional ¿Cuál? Y que incluyen lo nacional Y que incluyen cosas importantes O sea, usted está de acuerdo que pierden esta plaza Usted la está cediendo en la negociación Yo no creo que esta plaza se vaya a perder Yo no lo creo Mira, yo tenía Yo tenía mis dudas Pero Omar Yo vuelvo y le dije Y él sabe que le tengo un aprecio Le dije Omar, trilla tu propio camino Eso es lo que está haciendo Tu papá Tu papá representa otra generación política Que no la representa Que no la representa Que no la representa Él ha hecho su propio camino Y tiene otra cosa Él tiene que convencer al voto perremeísta Como hizo Pero Bárbaro No, no, no Como Bueno, pero David hizo eso Pero Dios mío Pero David Tú no puedes Tú estás diciendo que él tiene que David convenció al voto perremeísta y salió al alcalde Y por qué tú no dices Espérate Y por qué tú no dices que Guillermo Moreno tiene que convencer al voto perremeísta No, porque el PRM está duro Va a salir a votar por el PRM Y marca más de un 55 ¿Por Guillermo? Va a salir a marcar por el candidato que esté ahí ¿Por qué no dejaron a Farid entonces? Pero se lo debemos Nosotros Mira, en esto En esto En mi comentario Yo he estado diciendo Si ganaban como quiera ¿Por qué no dejaron a Farid? Yo le decía Mi buen amigo Víctor Fadula en Santiago Tenía el arraigo Tiene el abolengo Tenía las capacidades Tenía todo Pero le faltaba algo Pero óyeme ¿Cuánto marco? Eso lo veremos después Escúchame Manolo Eso va a salir después Porque ustedes hicieron esa jugada donde están cediendo la senaduría Oye, oye ¿Cuánto marcaba? Cuando viene a haber un acuerdo que hay ¿Cuánto marcaba? Te doy la senaduría y yo me voy a guardar en casa para que tú ganes la presidencia Oye eso Te doy la senaduría y yo me guardo en casa para que tú te cueles la presidencia Te doy la primicia Oye, en Santiago Yo dije Ulises Rodríguez va a ganar independiente de eso ¿Por cuánto marca el PRM? Que marca un 65 en la simpatía del presidente Luis Abinader Así ganó Ulises Rodríguez Ganaban con Faride ¿Por qué no transferirle eso a Faride? Que Faride ganaba ¿Entonces por qué no la dejaron? Porque se necesitaba en la conciliación partidaria Oye, la quitaron porque ganaba Oye, esta vaina Oye, qué absurdo A Faride la quitaron porque ganaba Así no de clases Así no de clases de política De ciencia política No Se necesitaba No, no, no Así no de clases de ciencia política La quitaron porque ella ganaba Oye, se necesitaba En la en la coalición política partidaria se necesitaba el aporte de Alianza País Ahí está ¿Para qué? Se necesitaba con 565 mil partidos Total que las municipales los otros aportaron más Suma País Posible aportó más Oye, suma Eso suma Mira Justicia Social Oye, el caso Justicia Social Justicia Social Y País se destacaron y Alianza País No Óyeme esto que te voy a decir Saliendo cada tres años Oye, esto no le va a gustar a mis amigos de la Fuerza del Pueblo principalmente a mi amigo Omar tampoco le va a gustar ni al Miguel Fernández Dale, dale Si en términos de la municipalidad tú junta y tú lo llamas en FEDOMO para la vocería de la municipalidad a cada uno en representación Justicia Social tiene más que la Fuerza del Pueblo en estructura así ¿verdad? En representación representación tiene 50 mil votos contra 400 mil pero en representación municipal actualmente fue así tiene más Justicia Social que la Fuerza del Pueblo Ellos no mantenían entre alcaldes ya lo dijeron aquí Está bien, está bien, está bien Pero alcaldes es lo que tenías en el país complejo Entonces ¿Quién es más eficiente? Bueno, ok vamos a ver ¿Quién es más eficiente? ¿Quién es más eficiente? Dile a esa cámara ¿Quién es más eficiente? Guillermo le va a ganar a Omar El PRM le va a ganar a Omar Oye ¿Tú viste lo que hizo? ¿Él no dijo Guillermo? El PRM le va a ganar Porque tú estás consciente que Guillermo no le ganas El PRM le va a ganar a Omar ¿Qué tú crees que pasó? Que Guillermo puso el himno gringo No, eso fue un error porque él se descuidó y tiene dos muchachos de eso de eso mismo de lo que yo te digo que no entienden la historia dominicana que no saben lo que es eso Y es el mismo que va a ser que va a ser campaña Y pusieron Pero es lo que yo te dije Senador Ya ese tiene que estar Ese community manager tiene que estar en su casa ahora mismo De hecho se perdió el programa de las 7 Ese tiene que estar en su casa Ese community manager está en su casa Perdón Tú sabes que él vino aquí y él no se sabe a su cuenta de Instagram Guillermo Ah, es que no es su generación Leonel no tiene Whatsapp Dime el Whatsapp Oye, no es su generación y va a pelear contra uno Y va a pelear contra uno que es líder de esa generación No te preocupes que él no tiene Pablo, pero voy acá No te preocupes que él no tiene Pero que no solamente sea de una generación conecta Ahora, crear las políticas públicas que determinen el futuro del Distrito Nacional Tener la política pública Eso no tiene que ver con eso Bueno, fue una fotografía del momento Yo lo que te dije es algo Yo lo que te dije es algo Omar es bueno Es un buen activo político ¿Cómo tú ve a Omar en un futuro? Y creo que han agarrado a Omar Y lo han puesto A malutilizar ese recurso político Ese gran joven dominicano ¿Ustedes le cogieron miedo? ¿Es que ustedes le cogieron miedo? En un momento no indicado Pero que ustedes le cogieron miedo a Omar Y en la alianza de la traición Porque la alianza de la traición Es esta alianza ¿Cuál? Cuando la fuerza del pueblo Le diga traidor al PLD Tanto cuando uno le diga al otro Y el otro le diga a uno Yo le voy a decir una sola frase ¿Cuál? Ambos tienen razón Cuando los dos se digan traidores Ambos tendrán la razón Son traidores a los dos lados Están traicionando ellos mismos Entonces han metido a ese muchacho Que tiene un futuro político tremendo A que sea parte de ese esquema de traiciones Lamentable Entre serpientes no hay veneno No, no, no El que tiene el veneno más grande Fue el que le agarró más voto Ahora mismo Al otro Porque el tiro de gracia De ahora mismo De Leonel Fernández Se lo dio Danilo Medina Lo dije aquí ¿Por qué tú dices que se lo dio? Oh, nada más míralo en voto Le cogió todas las municipalidades Más grandes del país Sabiendo que la marca PLD Era más fuerte que Fuerza del Pueblo Y hasta los mismos fuercitas Votaron por la casilla del PLD Porque venían de allá mismo Pero ellos mantenían a Romero Eso fue una estupidez Tú ves, el asesor de eso Pero ven acá El asesor de eso La fuerza del pueblo quiso mantener a Romero ¿Cómo era que daban la pela antes? Que le ponían a la correa sal El asesor que aconsejó eso con Romero Debieran darle una pela con sal ¿Qué es cierto? De que ustedes eran que estaban financiando Eso es lo que se guiaron No, pero no Eso Y nosotros financiamos también Que Leonel hiciera un video con él Casi besándolo A Romero No, por Dios Tú sabes que no Eso no fue así Ellos tenían Ellos entendían Ellos entendían Que Romero iba a captar Un 7, un 8% Del electorado Julito Jacín dijo aquí Que Danilo y Leonel No están trabajando para ganar la presidencia Ajá Pues yo te dije para qué Porque hay un acuerdo No, pero no, no, no No es eso, no Yo me guardo Dame esto No, pero eso no es verdad Yo me guardo Sácame gente La preservación política Aléjame del ministerio público Dice uno Y el otro dice Dame la senadora La preservación política La preservación política De Danilo Medina Depende del éxito del PLD Y la preservación política ¿Pero para dónde va Danilo? La preservación política Política Político Como líder político Y la preservación política De Leonel Fernández Depende del éxito De la fuerza del pueblo Uno de los dos Va a salir del escenario político En mayo De este año Tú lo van a ver Gracias No, gracias a ustedes Cuando ustedes quieran Venimos aquí Y me sentí como a gusto Sí, te gusta Y lo único que aquí No brindan nada No vi café No vi agua No vi refresco No vi nada Ya a la hora que llegaste Son las dos De la noche Exactamente Y más una dama Ahorita suena el callonazo Una dama fina Elegante Buena moza Te quería preguntar Ya para ahí ¿Tú te sientes que esto está bueno? ¿Yo? Ajá No, mis reines Pero yo te veo aquí Como una esposa Yo creo que tú no ves Ah, pero que Yo iba a ser Yo iba a ser modelo En la otra vida Pero un algo Y salí Y salí feo Un aire de John Lennon No, pero mira eso Ahora Sí, el tipo Ah, pero hay flow Hay flow Flow tengo Sí ¿Cómo se despeza el beso? Sí Eso es Andrés Cepeda Estamos oyendo esa canción Cuando lo puse El beso Sí, Andrés Cepeda Gracias, mi hermano Manolo Gracias, Montro Tú, Guido Gracias Señores Gracias, mi reina Hasta aquí Un honor para mí Gracias a ti Politiqueando RD Gracias 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 por ver el video.